La primera problemática que tengo con el archivo CINTV y es algo que me pasó real. Yo tengo un sistema médico llamado Mercy, el cual en una de las migraciones que tenía ya del sistema, decidí sacar una versión de Netcore. ¿Ven? Entonces, ¿qué pasa con esta versión de Netcore? Que alguien me pidió algo rápido y yo hice esa cuestión rápida que me pidieron, o sea, un sistemita basado en Netcore que hacía un par de cositas, ¿no? Cosas sencillas. Y yo utilicé el mismo template de Mercy Netcore, ¿verdad? Entonces, simplemente le daste un par de cositas, qué sé yo, qué sé cuánto, y subo a el ambiente de producción en Azure la base de datos. Subo el sistema, perdón. Subo el sistema a Azure, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que la persona aprobó su sistema, NITID insertó data de prueba, perfecto. Me pidió unos cuantos cambios. Entonces, yo obviamente hago mis cambios. Cuando voy a correr la migración de los cambios de estructura que me pidieron en las tablas, oh, sorpresa, me pasó lo que les voy a mostrar ahora. Si aquí tenemos MyBetTestZ, ¿verdad? Y venimos acá, mano limpia, actualizamos, y vemos que no tenemos nada. Bien. Perfecto. Entonces, vamos a correr nuestro aplicativo, que fue lo que yo hice. Aquí tenemos nuestro aplicativo, no hemos hecho absolutamente nada, simplemente le vamos a dar aquí Login. Pueden ver la hora, ¿no? La hora de transición, para que nos digan, di que, ay, que él agarró, e hizo tal cosa. No, nada. Entonces, acá si venimos y le damos a actualizar, podemos ver que tenemos MyBetTest. Y eso en sí, no es un problema. El problema es esto. Tenemos todas nuestras tablas creadas. Pero adivinen qué, ¿cuál es la diferencia entre esto y lo que normalmente nosotros tendríamos? Por ejemplo, acá. Que acá tenemos nuestra estructura, pero tenemos una tabla de migración. Que aquí no tenemos. Y ese es un problema. ¿Por qué? Fácil. Porque si yo vengo y hago un cambio en cualquier, cualquiera de mis entidades, vamos a decir, en Owner, por ejemplo, yo quiero agregar un campo. Quiero String OtherField Entonces, nos vamos a el Package Manager, decimos AddMigration Adding Field y aquí podemos ver efectivamente que tenemos en el lab, tenemos que a la columna a la tabla tal, se le agregó un campo tal que es nulable y que es de tipo String. Perfecto. Pues vamos a correr nuestra migración, que fue lo que yo hice. Vamos a correr nuestra migración de Database. Ya existe un objeto llamado Hours. Bien. La solución pendeja que yo tuve que darle a este error fue agarrar, crear el script porque la persona lamentablemente ya tenía data importante ahí y no iba a empezar de cero. Entonces, yo tuve que crear un script de migración, de de la data, ¿no? O sea, tuve que venir acá, task, generé scripts y luego generé los scripts donde le dije que aquí me iba a poner la data también y que luego iba a correr pam, 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 pam. ¿Qué pasa? Que este approach es una pésima práctica porque primero tú estás viendo data sensible de tu cliente, lo cual no es correcto. algo que después con el tiempo vi que era lo más lógico era que yo viniera por acá ¿no? Creara esa tabla basada en alguna que haya hecho de prueba. entonces, por ejemplo, si teníamos la de acá yo podía decirle a este señor generar scripts acá entonces seleccionamos solamente vamos a darle a esta lo pondríamos en una nueva windows tiene que ser con data entonces esta data entonces la pasaba acá entonces creamos la tabla y bueno aquí no ah aquí viene otro inconveniente si esto funcionaba funcionaría siempre que yo no haya ejecutado la migración porque si ejecutamos si ya hemos ejecutado la migración entonces bueno pudiéramos en vez del create porque ya está creado vamos simplemente al insert ¿verdad? pero entonces ¿qué pasa? que él dice no puede insertar un objeto duplicado pero no hay nada ah ok entonces perfecto entonces solamente los insert bueno perfecto ya de esta forma se supone que yo puedo venir update database ya eso es otro tema pero por lo menos funciona ¿no? o sea aquí nada eso es disparate perfecto esa sería una metodología para solucionar el problema que yo tuve que solucionar de otra forma ¿no? bien ¿qué más tenemos? ¿qué otros problemas tenemos con el archivo SID? ah muy importante muy importante este si yo pruebo mi aplicativo si yo pruebo mi aplicativo se supone se supone que cuando yo agarre y diga bueno vamos a pasar esto a producción o vamos a pasarlo para Cuba para que Cuba prueba ya yo no debería tocar el código sin embargo con el archivo SIDDIV activo entonces nosotros vamos a tener que recurrir a una modificación del código donde vamos a venir en el en el program CS tendríamos que comentar esta línea para evitar el inconveniente que ya dijimos que teníamos pero supongamos que yo no conozco ese inconveniente que puede ocurrir ah por cierto también técnicamente esto se soluciona si yo simplemente comento esta línea verdad si quito esa línea de que ensure create simplemente cuando la aplicación corra va a explotar si no está creada la base de datos entonces ahí yo me voy a acordar ah coño si tengo que correr la migración eso es lo que me voy a acordar entonces obviamente esto de ensure delete assigned nunca deberíamos usarlo por si las moscas se supone que se recomienda como vamos a decir práctica que si estamos trabajando con data de prueba alimentemos todas las datas de prueba siempre y que siempre nos aseguremos de que se borre y se cree pero esto nunca lo utilicen eso no es sano y este tampoco lo utilicen si van a dejar los archivos sin div bien que más entonces nada yo comentaría esta línea bien para no tener ese inconveniente o dejo esta línea comentada y comento comento esto bien ahora bien que pasa que independientemente de voy a seguir dejando esto esto va a seguir corriendo y que es esto estos son códigos que agarran y me crean un usuario en caso de que no exista y que me crea los animales en caso de que no existan los tipos bla 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 que pasa que esto se va a correr cada vez que se instancie el aplicativo entonces independientemente de que sea algo a la carga inicial que no es algo que me va a costar bastantes recursos independientemente de que es algo que cuesta ponte que sea dos milisegundos adicional innecesarios son dos milisegundos innecesarios por ende no es correcto que cuando yo vaya a pasar a producción yo tenga esto aquí entonces lo correcto es comentar esta línea pero ya Cuba aprobó entonces si ya Cuba aprobó entonces hay que agarrar comentar esta línea y Cuba va a tener que aprobar de nuevo si si hay pruebas automatizadas la cosa ya eso no importa porque se hace 15 minutos vamos a decir pero en latinoamérica sabemos que esto se toma un proceso burocrático del carajo bien entonces esta es otra de las problemáticas de por qué el archivo cdb es un problema claro te estoy planteando los ambientes de producción porque si es desarrollo obviamente utiliza tu archivo cdb no vamos a ponernos tan estrictos en ese sentido no ah bueno mira acá si se me olvidó comentar la línea del cdb antes de pasar a Cuba ellos proban todo bien y nosotros tenemos que después vamos a tener un delay innecesario en en nuestro en nuestro aplicativo bien acá normalmente uno tiene data de prueba que pasa no es correcto que yo tenga por ejemplo bueno en este caso que son los tipos de animales si yo quiero tener perro y gato sin embargo yo no quiero tener eh acá yo no quiero tener esta información porque porque mi data va a iniciar en limpio o sea con información real mientras que esto es una información de prueba entonces eh no se recomienda no es una buena práctica yo tener data de prueba en un ambiente ya de producción en producción lo único que debería haber es esta parte donde yo creo un usuario administrador ni siquiera debería haber un usuario de prueba de de que sea ya de data ¿no? un usuario administrador y más nada es lo único que debería existir eh seguimos y ya este se murió ahí una vez en producción queremos agregar data que hace parte del funcionamiento del sistema basado en la cual vamos a hacer lógica de programación por ejemplo si el código tal es igual a tanto o si el status 1 es igual a activo mientras que el status 2 es inactivo entonces si la persona eh si 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 el dato tal está en el status 2 no me lo muestro o sea nosotros armamos una lógica de negocio en torno a eso por lo regular entonces si yo pongo eso en el archivo zipdv y eso lo puse yo eh está en Jermosén pero entonces el desarrollador Juan Carlos Mésquita eh no tiene esa versión actualizada puede haber inconvenientes eh a la hora de trabajar lo más importante lo más importante de todo es que data que yo puse aquí data que no está en el histórico o sea no se sabe cuando yo agregué una información adicional nunca se sabe mientras que eh con las migraciones se supone que yo lo sé claro yo aquí puedo venir en aquí en changes yo puedo venir y ver el histórico de que hizo cada quien y cuando vamos a bueno para hacer la prueba vamos a guardar estos cambios bueno esto no está bajo control de versiones es un pequeño problema o si lo está pero está con el control de versiones del profesor y obviamente no va a poder subir déjame intentar algo como hay guardamos entonces acá podemos ver only a test podemos ver los cambios y podemos ver eh tendríamos que venir al sit venimos al sit veríamos como estaba esto fue como lo dejó el profe y luego pudiéramos eh venir de nuevo acá y aquí en autor entonces vendríamos acá y nos vamos de nuevo y aquí podemos ver esto aquí vemos la comparación de que fue lo que se hizo sin embargo tenemos que hacer muchos pasos y eso nunca es bueno dar pasos innecesarios nunca es bueno mientras que si yo veo mi migración aquí yo veo ah bueno mira aquí se inició la migración aquí se completó la base de datos aquí se insertaron users aquí está un test aquí se añadió la fecha aquí se añadió el campo bien siempre es más idóneo tener en nuestros archivos de migración una solución quizás un poco pendeja sería crear un archivo zipdb por cada modificación de data que yo vaya a utilizar lo cual en verdad lo veo bastante mal bien otro inconveniente nosotros tenemos aquí por ejemplo yo quiero tengo las categorías de tipo de perro y tengo gato pero ahora yo quiero la tipología de gallina pues entonces yo simplemente comento esto descomento esto entonces que pasa que acá yo tengo una validación que dice si no hay data en pets types pero yo quiero que ahora esto sea parte de mi del core de mi aplicativo el el gallina o el status yo tenía status 1 status 2 ahora quiero un status 3 y quiero que sea parte de mi data ¿no? de mi data de de mi de mi data de lógica ¿no? la que interviene en la lógica de negocio de mi aplicativo entonces obviamente esto no me va a funcionar entonces yo tendría que hacer otro mecanismo en el cual yo diga lo siguiente si no encuentras este tipo entonces insertalo si no encuentras este tipo entonces insertalo si no encuentras este tipo entonces insertalo o sea él va a buscar en la base de datos si hay un perro si hay un tipo o sea si en la tabla pet types hay un perro entonces no va a hacer nada y va a seguir con el siguiente esta sería una metodología que es muy aceptada de hecho es lo que recomiendan en casi toda la página que tienen que ver con ese tipo de de entrenamiento para hacer un archivo pero estamos hablando de que si yo quiero saber quién y cuándo se agregó a este señor entonces voy a tener que hacer el procedimiento tedioso que ya les dije antes voy a tener que venir acá ver los autores ver los cambios pa 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 etc 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 bien que más ya estos son los últimos los únicos inconvenientes que yo he tenido con los archivos SIT entonces que me dicen expertos que he visto por ahí en cosas raras en foros de punto net no veo absolutamente nada me metí a los principales foros de punto net y no vi nada si yo pude haber hecho la pregunta pero me deja pereza entonces simplemente seguí buscando en google y me topé con opiniones de desarrolladores que vi que tenían muchos puntajes en las en los foros que estaba frecuentando que estaba visitando para esto y estas recomendaciones o estos approach son de usuarios de php laravel que ustedes saben que es un framework que básicamente convierte a php en un orm igual a entity y si a php y también lo vi en en foro de ruby se me olvidó poner de donde lo saqué y me daba por eso buscarlo entonces que nos dice este pana mira lo primero que nos dice es que personalmente él escoge migración sobre archivos sit solo cuando necesitamos hacer cambios después de que la app está en línea es decir que recomienda este pana este pana nos recomienda que usted utilice sus archivos sit dv únicamente cuando usted esté desarrollando está desarrollando va 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 viene y alimenta su archivo perfecto entonces una vez la primera vez que esa información se va a llevar a producción usted agarra comenta esta línea comenta comenta esta línea y en mi caso que yo digo o sea que approach yo decidí adoptar después de aquí bueno yo hago esto voy a correr un sit pero de otro archivo no bueno sería lo mismo perdón esto aquí no es es aquí aquí comentaríamos esta y aquí tendríamos nuestro ctv prod donde aquí tendríamos la data inicial que le cargamos al sistema de base de datos en producción aquí solamente tendríamos aquí no solo tendríamos los ptypes los check roles pero no tendríamos bueno tendríamos el check user sync pero no tendríamos absolutamente nada de esto service type c no tendríamos este no tendríamos este bien esto sería nuestro nuevo archivo ctv que sería el que correríamos únicamente una sola vez en producción bien este sería el approach que yo entiendo que se debería implementar desde este momento pero yo no soy absolutamente nadie yo soy simplemente un mortal dominicano de un país tercermundista entonces para cambios de o sea las migraciones cuando usted ya tiene su app en línea siempre utiliza migraciones eso es lo que dice el panel entonces que dice entonces él plantea que el propósito de los archivos cid es cuando tú tienes una base de datos completamente nueva tú puedes alimentarla de data inicial para empezar a usarla y el propósito de las migraciones cuando tú necesitas hacer cambios a la base de datos ya sea de esquema ya sea de data esto lo puse yo o sea data que afecta tu tu lógica de negocios o sea people don't suggest información y data que no que afecta tu lógica de negocio entonces él plantea escenarios él dice vamos a imaginar lo siguiente el inicio de la aplicación aparentemente nosotros necesitamos usar el seed en lugar de una migración es lógico no tiene sentido yo hacer una migración por cada dato que yo necesite acá si estoy en desarrollo o sea alimentaría con demasiadas migraciones mi base de datos de manera innecesaria la aplicación ya está en producción corriendo y tú necesitas almacenar cierta data en algunas tablas por ejemplo necesitas añadir más categorías de producto aquí tú pudieras usar un seed o una migración pero un seed tú necesitarías identificar los records existentes lo que vimos acá lo que vimos acá que tenemos que identificar los records existentes lo que vimos acá que tenemos que identificar cuáles son los records que ya existen lo cual por cierto este este approach no se utiliza en ningún tutorial todos los tutoriales utilizan el approach que nos planteaba originalmente el prof en este caso tú pudieras crear records duplicados tercer escenario la aplicación ya está en producción corriendo y tú necesitas remover alguna información de la base de datos por ejemplo el cliente quiere remover los productos que estaban en todos los productos que están en una categoría tú no puedes ir y hacer delete from tal vaina no no usted tiene que agarrar y dejar documentado eso y qué mejor forma de dejarlo documentado que corriendo una migración entonces aquí preferiríamos una migración sobre un zip porque en un zip nosotros no podemos remover ah en un zip no se remueve datos no hay forma de hacerlo entonces ahora vamos a tener los beneficios y los drawbacks de de cada uno beneficios de usar un zip separa obligatoriamente la data que estás insertando de una migración en un estado inicial y pone las cosas donde se supone que deben estar problemáticas de usar un zip no hay no hay un histórico de quién hizo los cambios y por qué se hicieron los cambios tú tienes que de manera manual ponerte a estar verificando si si no para no duplicar records no hay rollback esto es muy importante que de hecho yo no no lo había contemplado antes de no hay rollback la data que se insertó ahí se insertó tendrías que ponerte hacer una migración específica para eliminar esa data lo cual no es correcto aquí hay unos planes de migración que se hacen en organizaciones un poquito estrictas ya que tienen su burocracia entonces hay planes de vuelta atrás los famosos planes de contingencia qué pasa si tal información si el sistema hay que darle para atrás por lo que sea entonces esto lo que tú inyectes en el CDB no va a poder ser no va a poder estar en ese proceso de rollback eso es una vaina que los gringos dejaron de usar y aquí ahora que se implementamos en plan de vuelta atrás eso es algo que están implementando algunos lugares y así no sé si son buenas prácticas yo solo sé que los gringos ya no lo usan no sé no sé no sé no sé no sé